¿Cómo están todos ahí en su casita? Los invito a que me acompañen, pues en esta ocasión me encuentro en un precioso evento, pues son los 15 años de Sophie y créanme que ustedes tienen que conocer todos estos bonitos detalles y momentos que va a vivir esta preciosa quinceañera. ¡Vámonos! Oiga, pongan mucha atención porque ahorita estoy con Sophie, pude robármela un momento para que nos platique un poquito de su fiesta, de bastantes cosas que quiero saber de este bonito día. Sophie, ¿cómo te la estás pasando? Y sobre todo, ¿qué esperas de esta noche? Buenas noches. Buenas noches. Pues me la estoy pasando, pues estoy súper nerviosa, tengo miedo a que algo salga mal, pero pues también a la vez quiero que todo salga bien y pues que yo disfrute esta fiesta. Exactamente. Fíjate que es una fiesta que como ahí en casita, ya saben, dura algunas horas, pero créeme que van a ser horas inolvidables para ti y no puede salir nada mal si tú tienes como que toda la actitud, ¿no? Y sobre todo esa actitud en los números que tienes. Platícalas ahí en casita, ¿qué tienes preparado? Vimos ahorita aquí a tu coreógrafo, un saludo para los chicos de Remix Latino. Y bueno, platícanos, ¿qué tienes preparado en cuestión a los bailes? Pues, como miren, pues ya ensayé el vals un poco para que todo saliera bien y después del vals voy a bailar el baile sorpresa y pues mi familia tiene algo preparado para los invitados. Excelente. Eso de los bailes con la familia me encantan porque la verdad da un toque como un poquito, pues más acercado a ti, ¿no? Tu familia, contigo medio cómplices. Entonces, eso está muy padre. Ya casi para terminar, algo que me encantó mucho de tu vestido que ahorita veremos en una toma más amplia es que te menciono que hace mucho no había un vestido con un degradado hasta que se hiciera pesado en la parte de abajo. La cauda increíble. Oye, cuéntanos dónde lo compraste. ¿Qué tan complejo es tener un vestido de tus sueños? Pues, al principio yo, mi temática la quería de echar, buscar la musa. Entonces, fui a Jerez y el vestido me costaba 22. Y pues, la verdad, pues mis papás no tenían tanto presupuesto. Y luego ya fui a Zacatecas, nada más que la tienda de los gatitos. Y me enseñaron este vestido y me gustó demasiado, o sea. Que salió igual, pero este ya le encantó. Sí, exactamente. Yo pensé que iba a estar un poco más económico y no, la verdad, salió el mismo precio. Así es. Fíjate que son gastos muy grandes, pero la verdad, nada compara el que te sientas cómodo del día de tus 15 años, tanto con tu vestido como con tu maquillaje. Cuéntanos, ¿te gustó? ¿Quién te lo hizo? Porque la verdad me encanta, te ves muy bonita. Pues, la verdad, me encantó el trabajo de Lider Truma. Bueno, a mí me encantó y luego no exagero en el maquillaje. Así es. Porque dieron un tono de acuerdo a mi edad. Así es. Y pues, me gustó demasiado el tipo de base y todo. Así es. La verdad es que te ves súper linda y más ensayando tus bailes y más con toda tu familia. Así que, exactamente a eso quiero llegar. Algo que quieras comentarles a ellos que en realidad son parte muy importante para este día y para ti. Pues, en especial a mis papás, agradecerles todo el sacrificio que hicieron porque en serio todo salió, bueno, no tan caro, pero sí. Y agradecer a toda mi familia y amigos que me están acompañando en este día tan especial y tan importante. Y pues, que hay que disfrutar. Así es. Hay que pasarla buenísima onda esta noche. Así que, muchas felicidades. Disfruta cada uno de los detalles que son muy importantes en tus 15 años. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Me encuentro con la señora María del Rosario, con Jennifer. En esta ocasión son dos personas muy importantes. Pues, son su mamá y su hermana. Y la verdad quiero saber cómo están, cómo está yendo la fiesta. Y después de tanto tiempo de práctica, pues, cómo está saliendo todo. Señora, buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, este, pues, todo muy bonito. Está como lo esperábamos y, pues, ojalá que siga así y muy bien todo. Sí, me imagino. La verdad ella nos platicó algunos detalles, tanto el vestido, tiene unas palabras ella para ustedes. Pero antes de pasar a que ustedes me den unas palabras para ella, yo quiero saber en estos momentos, ¿qué es lo que más sientes que te unió a ella en estos 15 años? Un detallito muy especial que te haya gustado, no sé, acompañarla por su tocado, acompañarla por su vestido. ¿Qué momento especial te gustó? Acompañarla a comprar su vestido fue, pues, una experiencia muy bonita y verlo, o sea, cómo se lo medía y todo se veía muy bonito. Qué padre. La verdad, aparte está muy bonita, igual con todo respeto están muy guapas ustedes. Hablando un poquito del proceso, pues, las vemos con vestidos muy bonitos, maquillaje, peinado. Y, bueno, es parte de la fiesta, ¿no? Después de tanta preparación. ¿Qué es lo más complicado en los 15 años de preparar? Pues, sí, estuvo muy complicado, pero, pues, no es tanto porque Lalo se encargó de todo y, pues, ya vamos a hacer con él ningún problema. Efectivamente. Lo que yo le comentaba es que está muy bien decorado, está muy bonito todo y, sobre todo, ustedes que engalanan este evento. Así que, ¿algo que quiera decirle a su hija en este día? Pues, que la amo y que siempre esperamos que cumpliera sus 15 años y, pues, que sea feliz, muy feliz y lo disfrute, porque para eso es todo esto, para ella nada más. Muchísimas gracias. ¿Algo para tu hermana? Pues, muchas felicidades en esta gran etapa y que la quiero mucho y espero tener más años para verla crecer y triunfar. ¡Excelente, chicas! ¡Muchas felicidades y a disfrutar de la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Y así es como llegamos al final de la fiesta de Sophie. 15 años, súper bonitos. Oigan, qué chulada de vestido, qué chulada de personas. Y, sobre todo, qué buena fiesta se aventaron el día de hoy. Muchísimas gracias y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo agradezco las imágenes de Marlene Hernández y Reportando para Glamour. Yo soy Erick Martínez. Adiós.